Hola y bienvenidos fans de LVGames, hoy estamos aquí en NieR Replicant, continuando en el que creo que ya va a ser el final del primer final, osea el final A, creo que nos dirigimos ya. Por desgracia no he podido completar la misión del mapa porque me pide que vaya al santuario perdido y es donde está el templo del dios del Dark Lord, del señor de la oscuridad, así que no puedo. He completado la del señor, así que tengo la canción del laberinto, que es peor que esta, ahora es un poco más raro, es moderada al menos, osea no es tan lenta, está guapa en realidad, está bastante chula, y también he pillado la lanza fénix, vale, comprada, que esta si que está rotisima, las armas fénix son las mejores. Vale, y vamos para allá directamente, sin más dilación, vamos a... 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 el... Este es santuario perdido, camino trasero. Y desde aquí creo que nos... que directamente podemos ir. Vale, la misión del mapa te nos pide que... Ay, como no estaba el herrero tampoco he podido comprar el arma que me quedaba, esta la de 16.000. Pero bueno, la misión esta nos pide que en el segundo piso encuentre, no me acuerdo que movida. No sé, me explico bien. Pero bueno, en el segundo piso hay que encontrar como el tesoro, que no sé exactamente dónde está, pero bueno, lo intentamos encontrar. Vale, 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 vale. Vale No sé exactamente dónde es El castigo de los... Creo que es donde el primer boss Donde estaba Grim War Vice Detrás hay una puerta Yo entiendo que es por ahí Funciona bastante bien Pero esto nos lleva directamente Sin pasar por el templo, creo O sea, sin pasar por el árbol y tal ¡Hostia! ¿Qué dices? Ser hijo puta Bueno, pues puedes seguir el combo Y encadenar magias a mitad Para cortarle La lanza stunea un montón Bueno, paso de vosotros Ah, bueno, pues mío Sí, sí que tenemos que entrar por... Por esta parte Vale Este es el segundo piso Veo por conseguir la movida esa Antes de... Y hay que buscar... Hay que buscar como una zona rota O algo así Era algo raro Era un... No me acuerdo cómo era, de hecho A ver, un momento Lo primero... Vamos a hacer una cosa Y es que a la lanza Que no le hemos puesto nada Y como dejo menos palabras Ah, vale No, pero tras experiencia no me interesa Prefiero... Uh, coste de pb menos 15 De lejos Mira, que bulor lucera Que bulor lucera Si es que es lo mejor Y este era poner... Que bulor no tiene sentido Vamos a poner también lucera Lucera ¿Qué le ponemos por aquí? Poder mágico Que bulor Vamos a tener un gobuloz Que bulor lucera Que bulor lucera Que bulor lucera Vale Y para armas De momento la que estoy usando es la... Daga fénix Pajil Otsarno Apareciendo objetos Veneno Veneno Debilitación Vamos a poner Debilitación Eh... Voy a mirar Un momento Voy a mirar una guía A ver dónde está esto Ni replican Ah, vale Espera Santiago he perdido Segundo piso A ver Y está Allí O sea, hay que ir Hacia la derecha Vale Esto hay que hacerlo Como siempre Está rarita la música, eh Aquí Está aquí A tu casa Ese es el tesoro Con todo el chatarra Ya tiene que volver Al herrero Pero uff No voy a volver Yo supongo Que las misiones Se pueden hacer En diferentes Puntos De la historia O mejor En la cara B Se mantienen A lo mejor No se mantienen Los objetos Vale No es por aquí Ah no Es por aquí Este sitio Es un laberinto Que gaste un montón Contra La misión De lo del rey Voy a cerrar El Esta movida Y así no Me coge Ramium Necesaria Oh Hay pica Oh ¿No es por ahí? No es por ahí Vale Todo épica Esta canción Por cierto Esto se ha quedado Y cuando lo arreglé La última vez Ah vale Tercer piso Es el tema Es el tema Inicial Es una modificación Del mismo Y que aparecía Cuando Al principio El juego Del todo Esa Vale Por ahí Mira Mira ves Ahora se ha quedado Solo el tema Dios Vuelve a final De juego Ya eh Final de la cara Ending Ey Bueno Con tu permiso Voy a pasar De toda esta gente No me importa nada Luchar contra Contra ellos Let's do this ¿Otra vez Va a pegarse Contra estos? No podrás Volver a partir A este punto Continuar Let's do this Es un ascensor Es lo que más Me deja loco Uy 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 ¿Quién habla la verdadera voz? ¿Quién muestra la verdadera forma? Tienes que responder. Pueden hablar. Puedo preguntar, ¿por qué los humanos desaparecieron del mundo? ¿Qué diablos es esto? Creo que esto es una manera de pasaporte. ¿Pasaporte? Sí, la respuesta correcta debería darnos acceso al castillo. Me siento confidente que he escuchado esto de algún lugar antes. ¿A quién habla la verdadera voz? ¿A quién se muestra la verdadera forma? Puedo preguntar, ¿por qué los humanos desaparecieron del mundo? Tienes que responder. Hmmmm. Me respondo, por causa de una enfermedad nevada. Me pregunté, ¿cómo pueden extender sus vidas? Me respondo, por separar el cuerpo de la alma. Me pregunté, ¿qué es el destino de la alma? Esto es muy oscuro. Me voy a coger la más oscura, la más turbia. Muy bien. Estás reconocido como maestro. Puedes entrar. Bueno, entonces. Parece que el camino está abierto. ¡Eh, el arma! Espada Fénix. ¡Vamos! ¡Give it to me! Es peor. Ah, bueno, no. O sea, no es peor que el lanza. Sí, pero es el mejor spawn que hay. Las armas Fénix son las mejores, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hopla! ¡Devila! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hey! ¿Tienes alguna oportunidad que solo vuelvas a la ciudad? Este es un lugar muy peligroso. ¡Hostia! ¿Soy el señor oscuro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No voy a responder a eso. Puedes saberlo de ti mismo. ¿Soy el señor oscuro? Estamos aquí para rescatar a Yonah. No hay balas, ¿eh? Bueno, supongo que no tenemos una opción, entonces. No, supongo que no. ¡Qué triste! Hostia, que he salido de la nada todo esto, ¿no? Son balas, tío. Pero te ayudaron, te ayudaron todo el tiempo. Quiero decir, en ningún momento... En ningún momento hemos visto que nos habían intentado evitar que llegáramos hasta aquí. ¿No? Pero no habéis hecho nada para evitarlo. Otros 100 años. Nunca pensamos que te creas tan poderoso. ¡Esto es maravilloso! ¿Por qué bloqueas nuestra tierra? No tienes la razón de hablar con nosotros, Brumwar Weiss. Tú eres un traidor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Hostia! A tu casa. Uy, simplemente loñaste una pequeña porsión. ¡Vives! ¿Estás bien? ¡Vives! ¿Estás bien? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están sidingando con los Shades? ¡Hostia! ¡Han esperado! 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 Jolín, muy rápido, ¿eh? Venga, última... Último ciclo. ¿Por qué? La respuesta a cada riddle está dentro del corazón del Shadow Lord. ¿El Shadow Lord? ¿Entonces has estado en su lado este todo el tiempo? Tienes que buscar esa respuesta a ti mismo. Tienes que enfrentar tu propia verdad ahora. Por favor, entra en el castillo del Shadow Lord. Daphila y Polka. Hostia, es un robot, literal. ¿Estás bien, Vyse? No puedo ir, ¿no? Me gusta la lanza, esta. Pero ahora la lanza parece que... ¿Vyse? No mirad a mí como eso. Soy Grimoire Vyse. Soy perfecto. Creo que he escuchado una lanza. ¿Cuánto olor es que no voy a entender hasta el final? Hasta el último final, tío. Ah. Apropiado. Ah. Ah. Ah, vale, se están convirtiendo Ellos en Mira, que te va a caer, chaval Mía, mía, mía Ostia, es una barbaría de gente Dime, aquí me va Mía, mía, mía Dime, mía, mía Dime, mía, mía Vale, vale Mía, mía Dime, mía, mía Dime, mía ¡Ahhh! Pero son las parejas De baile Cada una de las parejas son dos de estos Si no, tiene pinta, ¿no? Hostia Si, si, porque hay menos parejas Ok ¡Para, dispara! ¡Damela! ¡No me deje de venir! ¡No me deje de venir! no me puedo disparar hacia arriba no no ¡Ay, no! ¿Son bombas? Son bombas. ¡Oh! Sí, la mejor magia se dice y punto, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Nos tenemos que ayudar a la mañana! ¡Nos tenemos que ayudar a la mañana! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Estás bien? Sí, pero tenemos problemas. ¿Es el Shadow Lord ese? Hostia, lo mismo, ¿eh? ¡Noooo! Shadow Habato Me va a reventar, chaval. Eh, tiene el punto de ir arriba. Joder, que parís. Había olvidado lo fácil que era luchar contra el jabalí. Kainé, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Vamos a matar alguna mierda y volvamos, ¿vale? ¿O yo estoy rotísimo o este combate ha sido facilísimo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Acorazado? Lo he desbloqueado. Un canto fúnebre para un héroe. Facilísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? ¡Veneno! A ver, el daño a veneno es... ni mío. Venga, entiendo que hay que quitarle toda la armadura, ¿no? Ah, vale. Bueno, bien está. ¡Lanza dracónica! ¡Hostia, esta no estaba! ¡Eh! ¡Esta no está! Mi movida está desactualizada. ¡No! Este arma no estaba. ¡Mierda! ¿Cómo sabré ahora si las tengo todas? A ver. A la de Fénix es mucho mejor. ¡Hostia! Esto es de caín, literal, ¿eh? Esta lanza es de caín, literal. A ver, un momento. Era un anciano. La mirada entrepidida del rey había perdido su luz y su otro había fornido cuerpo y había tornado blando. Aún más, cada onza de miedo y vanidad que había acumulado la edad volaba su corazón. El rey estaba asustado, así que no ha dejado de ordenar invasiones a países vecinos para detener a las tiras que había jugado a proteger. El rey estaba asustado, así que intentó tomarlo todo mediante la violencia o presión, pues tenía que confiar en los consejeros y vasallos. Momento. Me dice el porcentaje de armas que llevo, ¿no? 78. Y arriba, ¿qué hay? Ah, nada. ¡No! ¡Ah! Ah, vale, no me puede dar. Vale, vale, vale. Es como... Vale, vale. Si te pega, te mata. Me deja loco, ¿eh? Lo de la lanza esta. ¿Cómo podemos lidiar con esto? ¿Qué es lo que pasa? Ah, vale, ¿no? Chicos, yo qué sé. ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Joder! Vale, 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 tengo que disparar. Puedo disparar, puedo disparar. Si disparo, la rompo. Claro, pero si disparo, no corro. ¿Y solo puedo disparar hacia allá? Hostia, pues no me vale. ¡Ah! Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es esto? Vale, así. ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¿Qué viene? Esas son mierdas. Lo problema es que es inmortal. ¡Esta entrada también está cerrada! ¿Se va? No. Ni lo coña. ¡Vamos! ¡Oooonda! Estabais traduciendo ¡Vamos equipo! ¡Ehhh! La versión de esta canción, pero en hardcore ¡Dios! ¡Ok! ¡Porque! ¿Qué haces aquí? ¿Dios? ¡Carcita! ¡Me abrías la puerta! ¡No tienes que verlas! Estás correcto Claro... ¡Curibio! ¡Curibio! ¡Pensabas! ¡Pensabas! ¡Oh! ¡Lo va! ¡Hoy! ¡Seg improving! ¡Parece, Tani! ¡Hasta la próxima vez! ¡Parece, Tani! ¡Talota, Tani! ¡Talota, Tani! ¡Dale! ¡Hey! ¡Para! ¡Dame! ¡Dame! ¡Para! ¡Oh, por otra! ¡Ruño, no! ¡Que, hasta luego! ¡Arikurasa! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No puedes encontrar esa cosa de tu propio! ¡No! ¡Nos un ratito ! ¡Porque el T-188! ¿Qué gritarás de tu cuerpo? ¡No me equivoco! ¡Voy a tu cuerpo! ¡Voy a tu cuerpo! ¡Voy a tu cuerpo! Este lugar es claramente Un centro de investigación o similar Toma ya Les dudis Joder Joder Se gira la cámara si juegas No ha abierto esa Es que lo mismo esa es el arma ¿Sabes? ¿Quién dice que no hay otro arma por aquí? ¿Sabes? Qué épico Se viene Finala Ay Dios Débila Púpula Oh, mira Lo hiciste Nosotros esperamos tan tiempo ¿Por qué haces esto? Se empezó hace 1300 años La humanidad, encontrando a la extinción, aprobó un plan de rescate, llamado Proyecto Gestalt. ¿Gestalt? ¿No lo recuerdas, Grimoire Vice? Entonces, le damos un refresco. ¿Vice? Mi... Mi... M... I... I remember... Devola... Opela... You are not human... In fact... Oh no... Yeah, a veces la verdad puede ser una verdadera mierda. ¿Quieres terminar ese pensamiento para él, hermana? Todos nosotros... Cada persona que está en esta habitación... Nosotros somos útiles creados por los reales humanos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿No lo entiendes? No eres humana. Entonces, los humanos... Tengo... Bueno... Los humanos... ¿Están extintos? No... Todavía vivimos... ¡No! ¡No los conocen como... ¡Honestías! Cada oscurren es un remandante de lo que era ayer humano. ¿Verdad, claro? Ahora, olvidemos salir a la parte donde salas tus ojos agapas y dices solo al negocio. Espera... Espera... Sorry, but we're going to be needing that shell of yours. The rightful owner has been waiting for a very long time. Como? Please don't be angry with us. We are only doing our duty. Our endless existences have a single purpose. To control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives, your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. Don't speak such foolish mess. Sorry. No hay música. Así que hay. ¡Hostia! You and us, we're the same. Tools in the hands of a master. No. I have nothing like that. A few minutes, eh. Ah, que se los come ella. Para lo disparármelos. Están cantando las dos Son ambas canciones juntas 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 La cruz de estas fuerzas es dificultad en mi vida. ¡No quiero hacer esto! ¡No quiero luchar! ¡Hasta de mierda y empieza a luchar! ¡Es la única manera! ¡No quiero luchar! ¡No quiero luchar! ¡No asistir nunca! ¡La bridge! ¡El blast... ¡El... 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 ¡Tengo una idea! ¡Ay ay ay! . ¡Jos amado que nos hemos conseguido. ¡No será tan bien! ¿Han? ¿Sabes? Cuando era joven, yo... ...no me odiaba los ojos. ¡No me odiaba! Y ahora que soy más vieja, me odio lo que mi cuerpo se ha convertido. Pero hay algo más allá ahora. Algo como... Piedra, ¿sabes? Quiero decir... Sin todo esto, no podría haber convertido tu amigo. Adiós, amigos. Gracias por todo. Emile. Por tanto tiempo, todo lo que podía hacer era destruir. Pero ahora, tengo la oportunidad de salvar algo. No. Ahora, adelante. ¿Ok? Emile. No te preocupes conmigo. Me voy a estar bien. Emile. 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 ¡Emile! ¡Ere향! ¡Vámonos! 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 ¡Emile! Well, I guess they'll just have to learn. I... I want to see you again. I want to see all of you again Just one more time I'm scared I don't want to die Whoa es el near sombra no no No, no. 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 Pero no que nosotros no lo éramos. Pero sí, libros de colorear, libros, 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 un cuchillo de cocina, todos son objetos mundanos, todos son objetos humanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eres Noir! ¿Tú eres el Shadow Lord? ¡No soy nada como tú! ¡Suscríbete! Me hago mucho, mucho, mucho daño, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Este va a ser... ¡Uh! ¿Va a ser el... el Nier que vimos al principio del juego? Era humano. Cuando aún había humanos. Que por salvar a su hermana tomó todos los poderes de... del libro negro. Claro, ¿no? Era el negro, no era Vice. Entonces va a ser ese Nier, ¿verdad? Estos ataques no los puedo... no me los puedo comer. No, no los puedo comer. ¡Hostia! ¡Sí que va a ser literal! Tiene los poderes. Son los mismos. Yo esa es mi teoría. Que este es... el Nier que vimos al principio. Y por eso quiere a Yona. Porque encontró el libro negro. No quería usarlo. Y el libro negro tenía los poderes de... Bueno, de Noir, vamos. Vamos. Los versos sellados. O sea, Vice y Noir son una copia de lo mismo. Nos hemos quitado toda la vida, ¿eh? Espera. No... Ah, no. A ver qué me dices ahora, ¿eh? No me digas que es tu hermano. Es literalmente el Nier que... de hace... de hace esos... 800.000 años. Cabrera... Yaura... Ay, ay, ay. No... Por favor, simplemente... simplemente остановí. No... no quiero hacer esto más. Tal vez necesita el cuerpo de alguien. No lo quiero. Hay otra chica dentro de este cuerpo y puedo escucharla. Ha ido moviendo a su hermana de un cuerpo a otro. Ha ido moviendo a su hermana de un cuerpo a otro. Esta chica también ama a su hermano. Justo como lo que hago. No es cierto, ¿sabes? No es cierto que no pueda verlo. Es tú, ¿no? Sí, es yo. Vamos a ir a casa. Sí. No... No... Estoy... Estoy muy desesperada. Solo... No sé qué hacer. Estoy muy desesperada. No importa qué. Solo sé que... Sí. Te amo. ¡Espérate! El verde que te depositó ya ha ido. Hostia, ¿todavía? Pero si te ha dicho que era lo que quería Hostia, que tal que más guapo Deja que fijaos o se partiló... ¡V Ч, que no sea? ¡Vice! ¡Vamos a terminarlo! ¡Vice! ¿Qué es la verdad? ¡Suscríbete! ¡El mando!!!!! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Estás bien? Bien, bien bien. Bien, no, no. Parece que algún higiene que decidió que me empuyeron a mis limitaciones. Debería haber tomado ese trabajo como la cocina cuando tenía la oportunidad. No, no, no. Solo estoy brincando. Me odio cocina. Pero... Vamos, fuera de camino. Tengo un último trabajo para cumplir. ¿Dónde vas? Por supuesto. Pero después de eso, es suerte con ti. Solo tú puedes ver esta batalla hasta la conclusión. Espero tu suerte, mi amigo. No puedes. Decidí que siempre lucharía por tu lado. Eres un extremadamente estúpido. No lo sé si es. Quizás es por eso que disfruté nuestro tiempo juntos. Pero creo que esta es donde nuestra viaje termina. ¡Veis! Oh, y recuerda lo que te dije sobre el uso de mi nombre completo. Ah... Bueno, olvidarlo. Yo también me ha crecido muy orgullo de Veis. 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 Sabía que te llegaría. No te dejarlo en cabeza. No te dejarlo en cabeza ahora. ¡Veis! No te dejaría de volver. ¡Veis! 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 ¿The fuck es esto? Hostia, como mola esto, eh ¡El mando! ¡No, no, no! ¡El mando no! ¡Ahora no! Mal momento Lo he tenido que terminar con el ratón ¡Qué triste! Es una lanzanier No le puedes pegar Bueno, si puedes Pero no tiene ningún sentido Lo he desbloqueado Un mundo cambiado ¿Cómo? ¿Cómo que no? O Dios, no Oh, por favor La chica está bien. ¿Vice? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Yo soy Kambi, considerando que perdí mi forma física. Sin duda, mi voz será el siguiente, así que escucha. Tu hija está segura. No le dices, y no le dices. No le dices, no le dices. No le dices. ¿Cómo? Usa tus recuerdos. Recuerda los momentos que has pasado con ella. Presentarla con la prueba de que los dos de ustedes vivan todavía, y que sus vidas tienen significado. No... no sé. Typical. Pero haz cuidado. Sé que puedes hacerlo. ¿Cuál es mi comida favorita? Cookies. ¿Cuál es mi libro favorito? Esa es mi libro de historia magica. ¿Cuál es mi lugar favorito? Home con ti. ¿Cuál es mi flor favorita? La luna de la luna, por supuesto. Bien, otra pregunta. ¿Quién amo más que nadie? ¿Hay alguien? ¿Es ese... ¿Es esto mi cuerpo? Sí, Yoma. Es tuyo y tuyo solo. Te ves más grande que antes. Como que te ha crecido. Sí, supongo que no te has visto en un tiempo. ¿Tengo que dormir todo el tiempo? ¿Es algo así? Es casi como que soy una princesa de una historia de una historia. Oh, Yota. Estoy muy feliz de tenerla de nuevo. Me también. Kaine. Y y tu hija, tenéis una buena vida, ¿vale? ¿Dónde vas a ir? Oh, supongo que yo... Podrías estar con nosotros, ¿sabes? Gracias, pero voy a pasar. ¿Sabes lo que es? Tengo mi propia cosa para cuidar. ¿Qué significa? La cosa personal, ¿vale? En cualquier cosa. Hazlo fácil, ¿vale? Kaine. Hey, mirad. Es hermoso. Es hermoso. Una vez en el tiempo, he escuché a alguien me dice la forma ¿Cómo querían ver la luz? Y ahora, pueden finalmente verlo. ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 Bueno, bastante guapo Ah, te los pone por orden alfabético En vez de por cargo Esta que locura, ¿no? ¿Se puede pasar rápido? No, no se puede Bueno, vale No, es que aún no puedo comentar nada Porque, porque, quiero decir Quedan una barbaridad de finales Esto es solo el A Quiero decir, esto es el A Ahora toca el B, que es volver a pasarse el juego entero En New and Plus Y luego el C, el D y el E Creo que el segundo, o sea, el B Es repetir el juego, o sea, es el más largo Porque es volver a, mira DC Douglas, Grimo Arnoir English Mola, o sea, es raro, ¿no? Que esté así en Que esté en alfabético Me gusta Diego Hernández Project Manager O sea, que está, o sea, entre un montón Cuando lleguemos a la Y, llegaremos a A Yoko Taro Mira, Luis, additional voices Llegaremos a Yoko Taro Que está entre los suyos Eso es curioso Eso está curioso Está bien Está pensado de manera chula, ¿no? En plan Cada uno, o sea, como que todo el mundo ha trabajado, ¿no? No tiene... Vale, pues nada O sea, ya digo que de momento Mira Grimo Arvais Mira, Hiroki Yatsumoto Grimo Arvais ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, en inglés no me lo sé No me caigo ahora Grimo Arvais es el mismo que el cartero Pero eso Europea en superrepresentative Estoy mirando English Voice Recording Song Engineer Jonathan Abarca Emil Julian Emil y número 7 Julian Era una niña, una chica Art Director Es que tela, ¿eh? Pues eso Que bien Pero es que todavía no hemos visto nada O sea, el momento de la historia ha sido eso, ¿no? Que hace 13.000 años O sea, desde 13.000 años El mundo se fue a la mierda Por el final de Drakengard Y todos los humanos se convirtieron en sombras Y... Mira, Kira Buchlan Interrogantes ¡Oh! Porque aún hay personajes que no hemos visto Entonces, el este No te lo spoilea ¡Qué guay! Eh, mira Kyle McKinley Y no sale nada Laura Bailey ¡Ah! Laura Bailey Es Kainé Laura Bailey también es del También es de Critical Role No lo sabía Es Laura Bailey ¡Ah! Es verdad, sí Si, mira A ver Los actores de doblaje Additional voices English Maru Litten Prince of Fassade Fira Maru Asayato Vale De momento es eso, ¿no? Hace 13.000 años Estos dos O sea Nier sucumbió a la oscuridad Por tener a Grimo Arnoir Porque le tocó Y... 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 Ha estado... Resucitándola, ¿no? Entre comillas Cambiándola de cuerpo Todo el rato Entonces Ella era la última humana ¿No? Porque Aunque fuera su alma Era humana Pero era una sombra O sea Que al final era una sombra también Todos los humanos Tienen sombras Pero entonces ¿Quiénes son las personas que vemos? Porque dice que no eran Humanos Eran receptáculos Son cáscaras O sea Todas las personas que vemos Y los protagonistas del juego Son cáscaras Creadas por los humanos Que es el proyecto de Stahl Me han dado los documentos Tendría que leérmelos En poco Los documentos del proyecto de Stahl Tienen más 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 Loro Más lore Loro Loro Spanish Localization Sergi Escriba Estoy buscando a cosas así Y a violines Mira Soltaro Morubo No sé qué Y a D D 9 T Y N C Mike Spencer Mike Spencer Soma Dainez Ah, me voy a ver El conductor Conductor Que guay El conductor por ahí Venga El conductoro Es un tomo Venga A ver Que salga Yokotaro Cuanta gente ha trabajado Tú Interpreter Para legal Project manager por ahí también English voice director Yepeto, Hook, Cup of Tea Productions Eh, Yoko Taro Creative director, bien mayúscula Que hijo de puta, eh, no puede No puede bajarse de ahí Yui, Isikawa, no sé quién Meet manager Está curioso que salga alfabético Me gusta Me gusta, pero no tendría sentido en todos los juegos Si, suan, zao Simplify Chinese Liquid tester, Keywords Studios Ja, ja, ja Ole Uuuuh Estudios Vale, final A Ah, mira, te va marcando los que tienes Vale Ubicación biblioteca A ver, ¿dónde me...? ¿Dónde empieza? Vale, ah, no, vale Salir de la pantalla de guardado o borrar de la torsión Final B Carga tu partida después de completar este juego Para vivir la historia de Kainé Ah, el final B es Ahora puedes leer Diario misterioso una media fallecida En la casa del protagonista Se han añadido trajes en el medio de configuración Podemos conseguir trajes en el medio de camisas El diario misterioso una media fallecida Se han añadido cambiar música Se han añadido ajustes Geniales en el medio de configuración O sea, te dice... Vale, es malo porque te dice Cómo es el final B O sea, cómo se hace el final Vale, tenemos por aquí los trajes En algún lado No tenemos nada todavía Para estar en normal Es muy fácil Vale, pues nada Próximamente más No voy a seguir Pero bueno Próximamente el final B Y la historia de Kainé Un saludo a todos Y hasta la próxima Un besito